¡Suscríbete al canal! ¿Quién la necesitaba? De la escuela pública te hablo Porque hace muchos años para ricos solo era Quienes no podían pagarla se quedaban en la acera ¡Vaya situación más injusta! Pero ahora últimamente cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado Y por eso todos hoy decimos No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho educador No sé si hay o no dinero pero sé que es importante Si aquí somos el futuro deberemos ir delante Exigimos estar como antes Los mayores nos explican que dinero siempre ha habido Pero por lo que parece se haya mal distribuido Eso es todavía más injusto Yo digo a los gobernantes por favor abran los ojos El futuro está perdido si no invierten en nosotros Y por eso otra vez repetimos No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Si mi amigo es inmigrante y español no sabe hablar En una clase de 30 dime que le va a enseñar Si hay cada vez menos ayudas No nos quiten profesores no a las aulas saturadas No nos quiten las ayudas por los niños esperadas No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Y si hay tecnología necesita mantenerse Si ya no la reparamos ya nos sirve para siempre No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Las comillas con los libros hay quien no puede pagar Esto es una gran injusticia, no se puede tolerar No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Vamos a participar de la gente a la profesión Que la escuela de su vida está terminada en este modo Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Desde hacía y algún tiempo las escuelas mejoraban Se llevaba educación a quien la necesitaba De la escuela pública te hablo Porque hace muchos años para ricos solo era Quienes no podían pagarla se quedaban en la acera Vaya situación más injusta Pero ahora últimamente cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado Y por eso todos hoy decimos No recortes, no, no recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No sé si hay o no dinero Pero sé que es importante Si aquí somos el futuro Deberemos ir delante Exigimos estar como antes Los mayores nos explican Que dinero siempre ha habido Pero por lo que parece se haya mal distribuido Eso es todavía más injusto Yo digo a los gobernantes Por favor abran los ojos El futuro está perdido Si no invierten en nosotros Y por eso otra vez repetimos No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Si mi amigo es inmigrante Y español no sabe hablar En una clase de treinta Dime que le va a enseñar Si hay cada vez menos ayudas No nos quites profesores No a las aulas saturadas No nos quites las ayudas Por los niños esperadas No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Y si hay tecnología Y si hay tecnología Necesita mantenerse Si ya no la reparamos Ya nos sirve para siempre No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Las comunidades a los libros Hay quien no puede pagar Es una gran injusticia Ya no se puede tolerar No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Paga, paga, paga y paga Ahora hay que pagar por todo Que la escuela gratuita Se ha quedado de este modo No recortes, no No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación Y ya como conclusión Por favor, hacednos caso Todo por la escuela Pública Os dirá todo un fracaso No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación No recortes, no Desde hacía y algún tiempo Las escuelas mejoraban Se llevaba educación A quien la necesitaba De la escuela pública Te hablo Porque hace muchos años Para ricos solo era Quienes no podían pagarla Se quedaban en la acera Vaya situación más injusta Pero ahora últimamente Cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero Y volvemos al pasado Y por eso todos hoy decimos No recortes, no No recortes, no Debes respetar mi derecho a educación